¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mexican Kitchen, soy Lulu. El día de hoy vamos a estar preparando una receta de unas bombas de chocolate. Será nuestra primera receta navideña. ¡Quédese conmigo para hacer esta sorprendente receta! Vamos a necesitar malvaviscos, chocolate semiamargo, chocolate blanco, chocolate con leche, algunas para decorar como corazoncitos, estrellas, churritos de chocolate. Todo esto ustedes lo pueden conseguir en una tienda de materias primas. Y también vamos a estar necesitando galletas ojo. También vamos a necesitar moldes de silicón. Yo aquí tengo este. Y también vamos a necesitar capacitos para cupcakes. Lo primero que haremos será derretir nuestro chocolate en el microondas. Y lo vamos a llevar por lapsos de 30 segundos. Y lo vamos a ir revolviendo hasta que quede completamente derretido. Cuando nuestro chocolate ya esté completamente derretido, vamos a vertir una cucharada sobre el molde y lo vamos a esparcir con una cuchara tratando de alcanzar los bordes superiores para que se cubra todo. Con una cucharita le vamos a retirar el exceso de chocolate que tiene en el fondo. Ya que las tenemos así, las vamos a llevar al congelador por 3 minutos y luego las regresamos para desmoldar. Ahora vamos a hacer unas de chocolate blanco. Igual le ponemos con una cucharita y le vamos subiendo a los bordes. Ahora vamos a tomar las esferas y las vamos a pasar un poquito por un sartén caliente, no mucho, solo un poquitito para que esté en pareje y así lo hacemos con otra. Esas harán las bases. Ahora elegimos el chocolate de nuestra preferencia. Aquí tengo de abuelita, le ponemos una cucharada. También le ponemos los bombones. Voy a hacer otro de estos de chocolate. Una cucharadita. Le ponemos los bombones. Ahora para cerrar tomamos la otra mitad. Igualmente la pasamos por el sartén caliente. Le agarramos la otra mitad y las emparejamos. Ahora vamos a hacer uno de chocolate blanco. Igual lo pasamos por el sartén para que se empareje. Y a este le vamos a poner café. Igual malgadiscos al gusto. Por la otra tapa. Igual. Por el calor. Y venimos a hacer uno. Ahora vamos a hacer otra, pero le vamos a agregar galleta Oreo. Le vamos a poner chocolate que tengo aquí en una bolsita que está derretido. Y vamos a decorar nuestras esferas así. Pasándole unas líneas de cobertura de chocolate. Para que contraste así con el chocolate semi amargo. Que es de Oreo. Le vamos a poner aquí un poquito para que se sepa que es la de Oreo. La de café le vamos a poner. Estos chorritos. Ahora las otras les vamos a poner chocolate blanco. Les vamos a poner unas estrellitas rojas. Y a la otra le vamos a poner corazoncitos. Y a la otra le vamos a poner los huevos. ¡Wow! Así es como han quedado nuestras bombas de chocolate. La verdad es una receta muy fácil. Y en esta temporada la podemos usar para regalar. O podemos poner a nuestros niños a hacer esta actividad, esta receta en nuestra casa. Para que estén entretenidos y disfruten de un rico chocolate con bombones. Así es que les invito a hacer esta receta. La verdad sabe de deliciosa y es una de mis preferidas. Gracias. 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 Gracias.